El cepillo facial es un instrumento que facilita la tediosa pero necesaria tarea de limpiar nuestro cutis diariamente. Además, este también nos ayuda a eliminar todo aquello que impida su libre respiración, como el maquillaje, el polvo y la contaminación. Se recomienda utilizar un cepillo facial con puntas redondas, cerdas suaves y naturales, ya que con esto le brindarás el cuidado necesario a tu piel. El contacto será suave y obtendrás una limpieza profunda. A continuación te mostramos 7 beneficios del cepillo facial. Número 1. Ahorras tiempo. Ahorrarás tiempo, ya que al realizar el trabajo de forma autónoma y mediante movimientos, el cepillo facial te permitirá en menos de 2 minutos eliminar suciedad, maquillaje y grasa del cutis. Siendo así, 6 veces más rápido que una limpieza manual. Número 2. Mejora la circulación. Además de limpiar tu rostro, el cepillo facial te ayudará a mejorar la circulación, gracias al mecanismo de masaje que activa la microcirculación. Número 3. Brillo facial. El cepillo facial le da a tu rostro una mayor luminosidad y ayuda a atenuar imperfecciones como los granitos y manchas de la piel. Número 4. Cumple con la rutina diaria de cuidado. El cepillo facial permite estimular la circulación de la piel, eliminar las células muertas y además exfoliar, tonificar e hidratar. Número 5. Reduce el tamaño de los poros. No más poros abiertos. El uso del cepillo facial no ayudará a reducir el tamaño del poro en nuestra piel, ya que tu piel se mantendrá limpia. Número 6. Previene las arrugas y deja una piel joven. Al usar el cepillo facial constantemente, lucirás una piel más joven y sin arrugas, ya que activa de manera inmediata la creación de colágeno, gracias al efecto masaje. Número 7. Eliminan las células muertas de la piel. El cepillo facial te ayuda a eliminar las células muertas y con ello se acelera el proceso de regeneración de la piel. De este modo, la exfoliación desintoxica la piel y activa la circulación. Para De Mujer a Mujer, Mary Borja.